Televisión para niños Lifty y Scoop Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! Leo el camión Los coches están construyendo un ferrocarril ¡Más abajo! ¡Más abajo! El robot rojo está operando la grúa La grúa está bajando y acomodando los rieles en su lugar ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Un poco hacia adelante! ¡De acuerdo! ¡Derecha de nuevo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muy lento! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡No es para nada lento! ¡Mira cuánto hemos hecho! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya hemos instalado cinco rieles! ¡Sí! ¡Pero mira cuánto falta todavía! ¡Quizás mil! ¡Prefiero irme a casa ¡Y hornear unas galletas! ¡Ugh! Amigos, Scott tiene razón ¡Ay! Lleva muchísimo tiempo construir una vía de tren Sí, tenemos que pensar en algo De lo contrario, nos tomará toda la vida ¿Alguna idea? ¡Hagamos una máquina que coloque la vía férrea! ¡Qué idea tan brillante, Leo! La máquina colocadora de la vía de tren Te ayudará a colocar los rieles rápido y uniformemente Leo trajo las partes para la máquina colocadora de la vía ferroviaria ¡Armémoslas! Chasis ¡Mira, robot! Estas son ruedas especiales que avanzarán en los rieles Las partes amarillas se arman en la base del tren Los coches se preguntan ¿Qué sigue ahora? El brazo de la grúa Y este es el puente grúa Una herramienta que levantará y bajará los rieles Palancas de control Y la plataforma para el operador de la máquina colocadora de las vías de tren ¡Está lista! ¡El robot azul está listo para trabajar! Está revisando que todo esté funcionando ¿Lo ven? ¡Está lista! Pero... ¿Y los rieles? ¿Oh? Los rieles van a ir en el coche de tren Que vamos a enganchar con la máquina colocadora de la vía ferroviaria ¡Aquí hay algunos! ¡Bien hecho, robots! ¡Bien hecho, robots! ¡Aquí están! ¡Robots, bajen la velocidad! El coche de tren con los rieles ya está adjuntado ¡Robot azul! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Nuestro robot está operando los controles! La grúa abre su empuñadura y levanta el riel La máquina colocadora de las vías de tren está trabajando súper rápido ¡Esto sí es rápido! ¡Guau! ¡El tren ya está saliendo del túnel! La vía de tren está cada vez más larga. ¡Ah! ¿Todo listo antes del anochecer? ¡Gracias, robots! El robot morado y el rojo están muy satisfechos, pero el robot azul se ve cansado. Scoop ya llegó con las galletas, pero todos se han ido. ¡¿Quién quiere galletas?! Llevaron el tren a la granja. ¡Alcánzalos, Scoop! ¿Todos se fueron? ¡Oigan! ¡Espérenme! Lifty y Scoop Los robots y Lea van al área de juegos. ¡¿Quién es más rápido?! ¡Vamos a jugar y construir coches! ¡Rueda, motor, capó! ¡Las autopartes van con Leo el camión! ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo el camión! Este es un campo de trigo. ¡Lía y Leo quieren jugar a las escondidas aquí! ¡Qué divertido! ¡Lía, ve a buscar a Leo! ¡El trigo está súper alto! ¡Los coches se pueden esconder aquí fácilmente! ¿Dónde está Lía? ¡Ahí está! ¡Y aquí está Leo! ¡El trigo ya está maduro! ¡Hora de cosecharlo! ¡Busquemos la cosechadora! ¡Esta es la casa de Scoop! ¡Scoop está cocinando! ¡Tres huevos! ¡Azúcar! ¡Harina! ¡Scoop! ¡Se te acabó la harina! ¡No hay nada en el cajón! ¡Y tampoco hay en la despensa! Ni tampoco en el horno. Iré a la tienda de Lifty mejor. Esta es una cosechadora. Va a cosechar el trigo. ¡Yo primero! Mira, los granos de trigo se están vaciando en el cuerpo del día. ¡Hay tanto trigo! Esta es la tienda de Lifty. ¡Hola! Una bolsa de harina, por favor. No, que sean dos, por favor. No, tres. Scoop está aquí para comprar la harina que necesita para hacer las galletas. ¡Lifty! ¡Un minuto! ¡Scoop! Esto es sal. Y esto es azúcar. Pero ya no me queda harina. Desgraciadamente, a Lifty también se le acabó la harina. Leo y Lía cosecharon todo el trigo. Mira todo lo que tienen. ¡Hola! ¿Tienen harina? No hay harina, pero tenemos... ¡Trigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesitamos un molino! ¡Qué gran idea, Leo! En el molino podremos moler el trigo y convertirlo en harina. Esas ruedas grises son piedras de molino. Ellas muelen el trigo, convirtiéndolo en harina. Necesitamos dos ejes con ruedas dentadas para hacer girar las piedras de molino. Una rampa. Ventanas. Ventanas. El techo. ¿Robots? ¿Qué están haciendo con esas aspas? Los robots juegan a que son alas. ¡Robots! ¿Me pueden devolver eso, por favor? ¡Bam! Por fin las aspas están en su lugar. Ellas giran cuando sopla el viento. Las piedras de molino están girando. Lía vacía los granos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Torororá! ¡Torororá! ¡Horina! ¡Hicimos mucha harina! ¡Sí! Lifty trajo bolsas vacías. Necesita algo de harina también. Ahora sí, Scoop tiene todo lo que necesita para hacer galletas. Azúcar, manzanas, huevos... ¡Y harina! Mira, Scoop. Todos están aquí por tus galletas recién horneadas. ¿Quién quiere galletas? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!